Camiseta gris para el Tatengue y la gente de Unión que todavía no había llegado. Y el rojo con la presencia del pibe Contreras en el lateral derecho, Galeano, jugando como segundo marcador central por el suspendido Morel. Y el pibe Adrián Fernández, de punta, en lugar de Caicedo. Vuelve el doble enganche con el Rolfi Miranda, Fredes Vargas y el Malevo en el medio, como siempre, ¿está bien? Sí, señor. Unión, presiona bien arriba, por lo menos en esta primera jugada. Tres minutos de juego. ¿Ven? La presión del equipo Tatengue y la falta obligada, en este caso del Malevo. Cabezazo de Correa, que estaba en posición adelantada, el uruguayo, sí, señor. Por ahora todo tranquilo, la gente alentando. Sí, señor. Contra para el rojo, sale rápido. Abre el Rolfi. Miranda. El centro que queda corto y el cabezazo del pibe Fernández que avisaba. El paraguayo de 20 años que hacía su debut como titular. Resolvió bien, ¿eh? No le quedó cómoda. Resolvió bien. Resolvió muy bien. Y bien por Limia. Corner. Independiente. Merodea el área de Limia. Y otra vez, la pelota parece estar imantada para la cabeza del paraguayo. Gana muy bien de alto, ¿eh? Y como la escuela guaraní manda. Sí. Tenencia para Independiente. Fredes, Vargas, Jórez de buen pie. Gran pase del colombiano. Gran pase para Miranda. Pero miren cómo se reagrupa Unión. Porque le cuesta encontrar espacios a Miranda para tirar el centro. Es muy bueno el desdoblamiento que hace Unión. Es un equipo muy veloz. Ahora, sigue Independiente. En este caso por la izquierda. Con el pibe Fernández. Tiene gambeta y todo, ¿eh? Después le resolvió mal. Sí. Tenía pase atrás de nuevo para el maleo Fernández. Para el maleo Ferreira. Para el maleo Ferreira, perdón. Y el tolo, que en ese momento, según contaba en la transmisión, se quejó y dijo, Fernández tiene que estar de nueve. Claro, claro. No saliera a los costados. Independiente. Así se jugaba. Independiente con la pelota. Unión partido en dos. Bien por Miranda, que no jugó mal. En ese partido. El tema es que el tolo lo sacó. Después lo vamos a ver y vamos a hablar de eso. El centro era del maleo. Con todo, Montero contra Mancueso. No había tarjetas amarillas por ahora en el partido. Para mí dirigió bien, Pompey, ¿eh? Sí, sí, sí. Para mi gusto dirigió bien. Y llega el momento de unión. Sí, señor. La primera es esta, de Franzoya. Cerquita. Bien. Resuelta por el ex huracán Olimpo y Boca, entre otros. Además de Rosario Central. Fíjense, la primera es a los 20 minutos. ¿Ven esto? De un equipo reagrupado que saca sus flechas rápidamente. Los volantes salen muy rápido. Aquí decide frenar. Tener la pelota. Es un equipo que se anima a jugar. Independiente en esta no sale. Y miren, unión. ¿La revolea? No. Correa. Inicia en la jugada. Un pase profundo. Gran jugada de unión. Mal terminada por Mañín. Gran jugada de unión. Excelente jugada de unión. O sea, más saliendo y entrando en la jugada. Excelente. Excelente. El movimiento de los volantes. Licio que conduce. Mañín que pica vacío. Y aquí hay un gran error de Vargas. Tira un caño. No puede. Pero no era la noche de Mañín. Que vuelve a errar. Hay un buen achique del Lucito Rodríguez. Hay un buen achique en el momento justo. Vargas parecía que estaba al borde de la expulsión. Sí. Pero igual, al margen de lo bueno de Rodríguez, Mañín erra un gol. Sí, sí. Increíble. Totalmente. Y sigue el Tatenque llegando. Ahora con Cosaro, el lateral izquierdo. Probando de zurda. Se va muy cerca la pelota. El segundo palo de Rodríguez. Fíjense, empezamos a los 20 con las de unión. Van 26 minutos. Sí, señor. 7 minutos de unión a pleno. Creo que hay una más todavía. La gente que empieza a meter presión. Sin insultos, por supuesto. Pero a meter presión. Córner de Fredes. Y todo lo que enloquece por la edición. Sigue la jugada. Ataque del rojo por izquierda. Mancuello. Correctísimo partido de Mancuello. De los mejores, ¿o no? Sí. Rolfi. Y la termina Fredes. Sí, señor. Y unión va a tener otra, ¿no? Claro. Parecida a la de Vanín. Ahora con Licio. Una de las figuras del partido. Pero a la hora de pensar en llegadas, las de unión son más claras. Claro. Pero el reparto de dos jugadas es bastante parecido, si se quiere. A ver. Independiente atacaba más, unión atacaba mejor. Claro, totalmente. Independiente con la pelota, jugando más en ataque. Sí, señor. Mejor las cosas. Ah, qué actorazo que es el pibe Fernández. Porque ni lo tocaron ni voló como si le hubieran dado una piña de knockout. Esta es buena de Miranda, pero miren cómo termina. Con amarilla para el pibe. Lo tocaban abajo a Fernández, pero cuando digo cómo voló es porque se tiró como si le hubieran dado una piña, ¿no? Muy bien. Montenegro. Remate de Fredes, apenas afuera. Empiezan a moverse, claro. Caicedo y Leguizamón. Ante los secos que venía del partido, Independiente en ataque, empiezan a prepararse delanteros. Y llega a esta situación. 40 minutos. Centro del Rolfi y el pibe Fernández que quiere cabecear. De pique al piso, la pelota le pega en la mano o en la rodilla, en el muslo, no se alcanza a ver bien. O en los dos lados. O en los dos lados. Puede ser. O en su muslo. Puede ser, ¿por qué no? Este es el detalle del Rolfi, fíjense. Ahí está el Rolfi, gambeteando con un win derecho, llegando al fondo. Y el centro por arriba. Que baje justo atrás. Ahí está, ¿ven? Fernández cabecea la pelota, le queda a él de nuevo. Línea dice mano. Pero no hay ninguna intención de controlarla con la mano. En todo caso, puede llegar a ser cuando, después de que pica, que por ahí el cuerpo lo tape, no hubo ninguna imagen que mostrara esto, de que la vuelva a tocar con la mano o por lo menos de controlarla de manera intencional. Y atentos ahora, porque ahora cambia el partido. Definitivamente. Sí. A partir de un gol que no merecía independiente. Sí, señor. Tiene esta. Otra vez Fernández. Ay, qué mal definió. El virus Farías, Leguizamón, Caicedo. Sí, y después de haber hecho un gol. Claro. Eso te tiene que dar una confianza. Claro. Definió muy mal el pibe Fernández. Tiro libre de Franzoya. Galván. Perdón, de Dirito Galván. Y el cambio, ya en el entretiempo, Sarmiento por Bruna. Pero es cierto que el gol cambia el ánimo de ambos equipos. Un unión que jugaba fresco, tranquilo, generando, decrece. E independiente se tranquiliza. Y tiene el partido controlado. Sí. Creo que este es el golpe más grande también, si se quiere, ¿no? Sí. A margen de que el resultado de lo que juega, el golpe es un partido controlado y que de repente, sin entender por qué, a 10 minutos del final te combata. Claro, claro. El único problema que tenía Independiente, por ahora, tenía que ver con las lesiones. Cada 5 minutos se caía un jugador y parecía que no podía seguir. Sí, señor. Tula bien firme, aquí ganando después de una buena jugada de Licio y Franzoya. Independiente se empieza a cerrar un poquito más atrás. Claro. Y empieza a salir de contra. Unión ya no tenía tanto peso como antes. Sí, señor. Entra Godoy por Miranda. Sí. Y ya queda bien marcado el 4-4-2. ¿Está bien? Sí. Con Godoy por la derecha, el maleo por la izquierda y Freddy dándole una mano en el doble 5 a Vargas. Acá pidió penal Saba, no fue nada. Lícito corte de Tula contra Licio. Este momento donde Unión choca. Sí, pero ves que Independiente ya está parado más atrás. Sí, 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 sí. Claramente. Pero claro, no hay situaciones de peligro. Este era Montero. Ahí está, el ingreso de Godoy por Miranda. 11 minutos del segundo tiempo. A partir de allí, el 4-4-2 más marcado todavía. Esto es lo más claro de esos minutos. Sí, señor. Cosaro, el lateral izquierdo es el que de taco se le devuelve a Manín. Esto habla claramente con toda la gente que ataca a Unión. Otra vez Cosaro que está en posición adelantada. Sale Vargas, golpeado y entra en Chapa Zapata que no jugó mal. No, no. Lo que pasa es que claro, aquí hay un detalle. Está preparando un equipo para... Para aguantarle 1-0. Para estar... Claro, para esperar y salir. Ven, miren. Para salir de contra. para mí. Mal pase el Rolfi. Sí, sí. Hacia atrás para el pide Fernández que la termina mal. Lo frenó. Fernández tenía todo para ir hacia adelante y lo frenó en la jugada. Igual no era tan sencillo el pase hacia adelante porque había... O sea, el que fue a marcar el Rolfi tapaba el pase. Tenía que meter un pase tres dedos por afuera del marcador. No es tan sencillo. Por adentro del marcador, mejor dicho. Bombazo de Zapata que da en el travesaño. Independiente empieza a crecer a partir de que Unión no llega e Independiente empieza a tener espacios. ¿Ven lo que le digo de las lesiones? Ya Vargas había caído golpeado. Y Mancueso de buen partido tiene que dejar su lugar por el avispa Velázquez. No hay más cambios para el rojo. Fernández. El maleo y nadie que llega. Aquí siente una molestia. Y aquí siente un pinchacito el pibe Adrián Fernández. Faltaban todavía 17, 18 minutos. Y miren esta. Otra más. Oh, mirá vos. Montenegro y el maleo Ferreira que erra una situación clarísima de gol. Lo mismo que el anterior. La tarde lo definía, rojo, eh. Lo liquidaba. Lo mismo que el anterior. El arquero achica bien pero hay una muy mala definición del que ataca. Sí, señor. Sí, pero igual está más clara todavía. Sí, sí. Sí, sí, porque está solo de frente al arquero. Claro. Y no tiene tanto tiempo el arquero para resolver. Que en esos momentos jugaba bien, tirado sobre la derecha y llega el momento de gol. Que lo vimos recién. Ahí está, ven. Alemán se manda. El maleo no lo sigue. Fijate que el maleo está por delante de su posición. No es que lo viene corriendo atrás. Sí, sí. El maleo no lo va a buscar, mejor dicho. Para mí le gana en velocidad. Se lo como en velocidad. Sí, pero mirá, mirá, mirá. ¿Ves? Mirá. Sí, pero lo abandona tratando de dejarlo en posición adelantada. No creo que sea responsabilidad exclusiva del maleo pero creo que es una mala lectura de la jugada. El 3 en ese momento, si leemos la jugada del 3 en ese momento era... Velázquez. Velázquez. Que se juega al medio. Está pegado al segundo marcador central. Y a partir de aquí cierta desesperación. Unión que, claro, se agranda. Aquí estaban habilitados los jugadores de Unión pero el Russito Rodríguez controla bien. Crecen los nervios. Lateral del maleo y echa pasapata que la tira afuera. Y quedan 2 minutos y quedan 3. Aquí ya no hubo más partido. El empate de Unión terminó el partido. Y sí, porque el rojo no tuvo más chances. Un tiro de afuera de Fredes, apresurado. El tolo que queda en el banco y Borrelli que sabe hablar. Raro esto. ¿No? Suele internarse en algunos partidos. Sí, bueno, pero en este momento... Sobre todo de visitante. En este momento son imágenes nada más. Y ya se empieza a escuchar a la gente cantando jugadores, jugadores y nos mandan al descenso. ¡Qué lío! Se va a armar con otra palabra. ¡Gracias!